...Gutierrez en el uso de la palabra. Presidente. Lo escucho, diputado. Sí, presidente. No había solicitado yo el uso de la palabra, pero ya que usted me da esta posibilidad, y tal lo expresara yo como presidente del Bloque Córdoba Federal en la reunión de labor que tantas horas nos ha insumido, que queremos trabajar, que el sistema telemático ha acreditado suficientes bondades como para que existan en el marco del mismo temas de primera y temas de segunda. Si no, yo tengo que pensar que están viciados de toda nulidad las importantes leyes que hemos aprobado mediante este sistema. No quiero abundar mucho más, presidente, porque creo y estoy convencido que lo que tenemos que hacer es ser coherentes con lo que decimos. Si queremos trabajar, lo más importante es que rápidamente saldemos de este debate cargado de un reglamentarismo que no se sostiene. No conozco ningún lugar en el mundo, ninguna legislatura del gobierno, del signo político que se trate, donde la oposición le impida o le fije los temas a priori que el oficialismo tiene que tratar. Me pregunto si en las provincias donde los distintos signos políticos gobiernan, esto es posible, presidente. Se nos dice también o se nos dijo que somos trabajadores esenciales y que como trabajadores esenciales insertos en el decreto correspondiente debemos correr los mismos riesgos que corren tantos otros argentinos como médicos, enfermeras. Yo les digo que la diferencia que tenemos con esos sectores es de que nosotros tenemos un sistema telemático que nos favorece y nos posibilita no enfermarnos ni enfermar, que es precisamente el cuidado cuando uno es solidario que debe tener. Me pregunto si los médicos y las enfermeras tuvieran un sistema que a través de la telemedicina les evitara el contacto con el virus, lo utilizarían o no. No se trata precisamente, presidente, de gestos de valentía ni nada por el estilo. La mejor valentía que tenemos que tener, perdón, es de una vez por todas encarar la agenda de trabajo a la que nos debemos independientemente de las posiciones que tengamos respecto de los distintos temas que de una u otra manera sean ingresados técnicamente en forma correcta a esta Cámara de Diputados. Nada más, presidente. Gracias, diputado.